¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien chicos. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te traigo la solución a un problema que me han estado diciendo ¿Y sabes qué me está pasando esto en Minecraft? La versión más reciente, ¿cómo le hago? Y la verdad es que está bastante, bastante sencillo de solucionarse. Soluciona casi como cualquier problemita que sea de Minecraft. Entonces, es el error de cómo conectarse al mundo, ¿ok? Si no sabes cómo conectarte o te desconecta, está bien fácil de arreglar. Pero bueno, antes de comenzar con el video, técnicamente hemos empezado. Vamos a repitirte, por favor, quejes un buen like, un comentario, te suscribes si uno lo has hecho. Ya te suscribiste, activa la campanita para no que te pierda ninguno de nuestros videos. Y pues nada chicos, una vez dicho esto chicos, ahora sí vamos a comenzar con la solución. Está bien fácil, por cierto, tengo la solución en el canal de cómo hacerle si el Minecraft se te cierra y ese rollo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Principalmente lo que vamos a hacer es desconectar tu dispositivo de internet. En este caso, juego en la computadora, lo desconecto y lo vuelvo a conectar. Probablemente esto te vaya a solucionar, ¿ok? Este es el primero. Eso te puede solucionar, ¿ok? Ahora, si no te funciona eso, ya sea en tu Xbox, en tu computadora, en tu celular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar ahora a formatear. No borrarlo, no vamos a borrarlo en Minecraft, pero vamos a como que darle una reiniciada. ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos al siguiente clip. Oh, what the fuck. Oh, mira, mira. Desconocí este trucazo, ¿eh? Desconocí este protip de Keroro, ¿eh? Mira, 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 mira. Pero bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar a enseñarte estos truquitos. Y bueno chicos, vamos aquí con la explicación del celular, cómo se soluciona en el celular. Yo según grabé este video con audio, pues parece que no, entonces no estoy poniendo el audio aquí encima del video. Ok, como puedes ver, yo en Minecraft tenía mucho sentido usarlo. De hecho, tengo la sesión cerrada, dice iniciar sesión. No recuerdo cuándo fue la última vez que jugué, pero tiene bastante que no he jugado esto. Entonces, bien sencillo que se solucione este problemita. ¿Cómo es que le vamos a hacer? Te vas a ir al apartado de ajustes en tu celular. Ah, disculpa que se vea así. A ver, a ver si lo soluciono. Vas a buscar aplicaciones Minecraft y le vas a dar, en este caso, a donde diga detener. Le vas a detener y con eso se te debería de solucionar el problema. Si no se te soluciona con eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir al almacenamiento, a borrar caché y se te puede solucionar con eso. Si no se te soluciona, le vas a dar en borrar datos. Pero en borrar datos tienes que asegurarte de hacer una copia de tu mundo porque si no se van a borrar. Si borras caché no se borra nada, si borras datos se van a borrar tu mundo, ¿ok? Hay tres formas. Esperemos que te sirva la primera o la segunda, no llegar hasta la tercera y poquito más, ¿ok? Y bueno chicos, estos han sido los trucos que me sé para que te funcione, ya sea de que el Minecraft se te congela, de que no puedes entrar a un mundo, de que no puedes entrar al mundo de tu amigo o un servidor. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejar un buen like, un comentario y suscribirte si aún no lo has hecho. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Te me cuidas, un beso, chao, chao.